Bueno, pues nuestro tema ha sido no me parece que mi papá sea un stripper, ¿no? Pues es como meterse en cualquier profesión o en cualquier oficio que cualquiera quiera tener o no, ¿no? Me fui a la pausa comercial preguntándole a la hija de Lucina, a Caro, pero, pues, si realmente no debía más bien como que pensar en el entorno, en todas esas personas que te critican o que critican que si tu mamá, que si tiene galán o no tiene galán y con quién ando, con quién no anda. Esa es su vida, ¿no? ¿Su vida? Sí. ¿Y ya estoy involucrada yo? Porque lo que te comentaba, lo de mis amigos que me escriben, también me dicen que si me voy al hotel con ellos. Y luego, esta señora, que es mi madre, no entiende. Yo ya le dije que ese viejo no es de fiar, que se cree stripper, igual que el noviecito Velo. Que no es de fiar porque es un hombre que se quita la ropa frente a las mujeres y se meta con ellos por dinero, mamá, no entiendes tú. Oye, ¿por eso no es de fiar? No, no es de fiar porque es un hombre cochino. A ver. Es que no lo conocí. Carolina, yo creo... Yo creo que en todos los oficios o profesiones se pueden dar ese tipo de situaciones. Es decir, si te quieres, no sé, prostituir o meter en una relación de tres o lo que sea, oye, pues igual y puede ser banquero, enfermero, doctor, ingeniero, lo que sea. No son precisamente strippers. No, no, son las personas que menos te imaginarías porque se dedican a profesiones supuestamente muy serias. Así es. Y creo que lo grave es que nosotros descalifiquemos o califiquemos a las personas de acuerdo a su profesión. Claro. Y por otro lado, el discurso, Caro, tuyo, siendo tan joven, pareciera que estoy oyendo a Sara García, a Prudencia Grifel en los años... En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sí. Porque así me educó mi papá. Él sí era un hombre de respeto. Ah, claro. Imagínate, con otra y con otros hijos. Oye, Caro, pero que no escuchaste antes lo que dijo tu mamá. Un hombre de respeto que no respetó a su familia. De doble moral, que ella lo dice. Un hombre de respeto, de doble moral, que tenía dos familias, que tiene dos, dos, o sea, dos hijos. Le iba a decir, no, o sea, varios hijos. ¿Cómo le vas a creer a una mujer que nunca me tuvo la confianza de decirme que ese viejo es un novio? Si fue la esposa de tu papá. A ver, ¿por qué no le voy a creer a una señora que su... No me dijo que mi papá tenía otra familia. No me dijo que este viejo... Pues te estás enterando. Nunca me has creído nada, nunca me has dado tiempo, no me has escuchado. Claro, aquí yo creo que lo que sigue, si es que realmente quieres salir de dudas, y no le quieres creer a tu mamá, es que hable con su papá, ¿no? Y que le diga, a ver, papá, me acabo de enterar que tienes otra familia, que tienes otros hijos, que tú, ¿qué quieres hacer? Y a ver, ¿qué te contesta? Rocío. Supongo que tendrá su parte de... Rocío, yo tengo algo que decirles a las dos. ¿A quién? A mi hija. ¿A María y a Karol? Y a la hija de Lucy. ¿Qué? Miren, nosotros hemos trabajado con nuestro trabajo, nos hemos ganado gracias a lo que nos ha enseñado Isaac, y también Lucy ha trabajado con nosotros. ¡Guau, qué gran engañanza! Hemos juntado un dinero. Entonces, como ellas ya son mayores de edad, nosotros nos vamos a independizar. Para mí no es el dinero, o sea, Lucina y tú. Sí, nos vamos a ir a vivir. Ok. Y ellas que hagan su vida. Yo no me opongo, pero salte de... Deja de bailar. Nosotros, nosotros vamos a hacer... Sí, pero amor, tú tienes que estar agradecida que él cambió su vida, ya está más tranquilo, ya está más feliz. Yo a mí no me molesta quedarte con la señora, me molesta que ella no lo apoye. María, creo que no has entendido. Pero te vinieron a comunicar, no a pedir permiso, que Lucina y Eduardo, tu papá, van a vivir juntos. Es decir, van a dar el siguiente paso, como dicen por ahí, y ya no van a ser solamente novios, sino que van a ser marido y mujer. Que va a haber un paso de mi casa y me vas a dejar sola. Sí, lo que te acabas de decir. Sí, mi amor, me entendí. Y se va a seguir haciendo el ridículo. Me vas a dejar sola a los 32 años. Oye, tienes dos hijos, María. Yo quiero apoyar, quiero estar conmigo. Ya no, a ver, ya no. Yo quiero ser feliz. Por favor. Ella también. Pero ya no, o sea, ya no, porque no, ni modo que se vaya a Lucina a vivir con todos. Ellos necesitan su intimidad, su espacio, sus cosas. No te va a dejar sola. Tú estás grandecita, tienes 32 añitos, tus hijos tampoco son chiquitos. Uno tiene 15, el otro tiene 10. Caramba, yo creo que ya es el momento de que dejes volar a papá, ¿no? Y vueles tú también. Gracias a lo que ahorita me estoy dedicando. Y también, Lucy, que nos está ayudando con todo el levantar cables y el vestuario, hemos juntado una buena lana para irnos a vivir juntos. Y ya, es un comunicado y se acabó, ¿no, Lucina? Ella me apoya y yo la voy a apoyar. Mi amor, calma. Pues ahora sí que si le parece a Caro, no le parece a María o lo que sea. Mi mamá ya no es un adolescente, Rocío. No es un adolescente. Precisamente. Está haciendo el ridículo en la calle con ese viejo. A ver, Carolina, precisamente por eso. Tu mamá no es un adolescente y tampoco es tu hija. Es tu mamá. Está soltera. Es libre de hacer lo que se le pegue. Pero ve qué tonterías está haciendo por darle gusto a este viejo cochino. Ninguna tontería. Ninguna tontería. Vivir y ser feliz no es ninguna tontería. Ahora estás desolado. Creo que es la mejor decisión. Sí, por otro lado, finalmente, ambas hijas deben de entender que no les toca el rol de definir la vida amorosa y sexual de sus padres, que ellas sean felices, porque por lo visto no lo son. Y aquí, bueno, pues me parece que es el momento de ser felices para ustedes, que se lo merecen, pero pues es que no es lo que tú quieras, es lo que él elija. Mira, tú haz tu vida, tú ya eres una mujer adulta y a tu papá no le toca cuidarme a tus hijos ni hacerte feliz. Creo que están confundiendo los roles familiares. Totalmente. Y pues yo les deseo muchísimo éxito. Y qué bueno que después de los 50 años encuentren una manera de vivir plenamente, encontrando una pasión. Hay gente que nunca encuentra una pasión. Ojalá, chicas, ustedes la encuentran y se liberen y sean felices también. Sobre todo sean felices a lo que se dediquen y a lo que quieran hacer, mientras no le falten al respeto a nadie, ni pisen cabezas, ni estén lastimando a nadie, yo creo que se vale de todo. Gracias por haber venido, señores, fue un placer conocerlos, que seas muy feliz. Igual ustedes, señores, y Isaac, yo no sé qué onda con Marina, ni mucho menos, pero claro, igualmente, habla con tu papá para que te desengañes, ¿no? Y ya de una vez, pues se descubra la verdad. Gracias, Irene. Gracias, Rocío. Y yo me voy, no sin antes desearle que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta mañana.